Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo, te deseo lo mejor hoy y siempre, es tu primera vez visitando el canal te invito a que te suscribas de inmediato y a todo lo demás les invito a que leen al botón de like, esto me ayuda bastante, gente vamos a ver cómo funcionan estos pilotos, a ver cuándo vale la pena más a futuro, quizás dentro de cuatro meses no sabemos ahora cuándo salen las cosas al taller, pero fíjense le tengo equipado a Dranchon, digamos que estas son las habilidades, el instrumento de durabilidad, el escudo de energía se recarga más rápidamente, aumento de la capacidad de la escudo de energía, pero en este caso la habilidad del piloto es 5% más de daño aquí tengo el sandstone y la habilidad de sandstone es que se sobrecalienta más lento, dice que tiene un trazo de 3 segundos y tiene las otras habilidades similares, la escudo de energía se recarga más rápidamente, aumenta la capacidad de energía del tiffin, así que vamos con una batalla voy a ir dejando en los comentarios si yo se ha ganado un hawk, si yo se ha ganado un escorpión o algo en los cofres por allí he visto gente, por allí he visto que están diciendo que hay un bug, que hay algo, algún tipo de truquito para ganar en los cofres si se saben algún truco, por favor me lo dejan en la caja de comentarios, a ver si yo lo explico porque no me ha ganado un coño, claro tampoco es que he jugado mucho para ser sincero pensé que iba a mirar algo por aquí pero no, no hay nada loco, se cogió el escudo mío loco, bueno, si salgo me va a salir el hawk ese por lo que veo ok, creo que aquí lo jodí porque se quedó sin la habilidad y quedó prácticamente sin poder devolverse ok, allá el otro me quiere campear esperemos que el camper cambie de actitud y ya que se paralizó ok, este man que ok, está muy lejos gente se me olvidó, si este tenía la recarga del escudo con fortifier con fortifier o no le coloqué fortifier a uno y al otro no loco, aquí le estoy dando también que no quiero salir porque me van a dar con ese hawk este más que seguro y este man me quiere joder también con sus armas pero no son suficientemente ok vamos a ver si lo paralizamos ok ahí se va a quedar se devolvió se pudo devolver pero bueno ahí frenamos que se fuese hacia adelante pero yo me voy a ir hacia adelante porque si no me voy a quedar ahí como un pendejo y no es la idea gente vamos a ver si no tiene palazas están ok nada bueno este es el que tiene cracking unit por lo que veo off va a volar bueno no voló y ya toca ir por la baliza porque si no me van a dar a dos con mango creo que esto es un escorpión gente creo que este que se llama ten creo que es un escorpión así que va a estar listo por si se desaparece uff me bajó el escudo completico ese man me dejó mal me dejó mal sin escudo bueno pensé que era un escorpión pero no es un nightingale al parecer no sé ese man tiene un concepto errado de lo que es ok casi me lo llevo gente no sé por qué no utilizó la habilidad debe ser que haya utilizado todo eso voy a ir a ir a los videos cuando me sale gente débil sin caer en un acodo déjeme salir de ese camper no importa que me mate pero déjeme salir porque si no me van a joder todos los robots y no es la idea no sé qué tan fuerte será este man me terminó matando yo creo que ya era justo vamos a probar el segundo este si tiene fortifier y tiene a sandstone el otro tenía a the ganchon y tenía cracking units dos cosas distintas oh no lo paralicé no lo paralicé mmm no sé si lo veo súper súper ok díganme ustedes si notan al escudo más fuerte yo en vez a lo veo igual bueno el otro equipo está atrás atrás el equipo enemigo pero tampoco es que estén jugando tan mal sí creo que es cuestión de de que no no van por balizas y se quedan muy atrás y entonces déjeme ver si me acomodo acá vergación pensé pensé que había campeón nivel en el super salario no sé qué bueno a la final no me funcionó de nada ops no vi esta no vi esta corto vamos a hacer que se mueva de ahí ok ahorita va a venir el el otro piensa que tienen sus 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 titanes en su cuestión pero no van por balizas y bueno aquí está el escorpión también ah no pensé que estaba el escorpión bueno este no hubo nada pero bueno había más enemigos sí había más enemigos así que no puedo decir que el fortifiler sea una muy mala opción si fuese tenido el cloaking unit me fuese salvado mucho más es lo que pienso yo humildemente vamos a dejar que se lleve la baliza yo no sé por qué no dejan que se lleve la baliza para poder hacer algo más de algo más de daño un beso ese man está campeando brutal mis amigos se están regalando hermano no sé por qué no sé por qué se están regalando no sé por qué ok loco me caí va es el que me pega ahí loco Ah no, este es un... No, no. Este nomás aguanta mucho gente porque perdí los... Perdí los Cracking Units antes de llegar y pues obviamente que no iba a aguantar. Ese Uyuh me quería matar es hace rato, pues. Ahí está. Llevan por la baliza, quizás la recupera. Vamos a dejar que la recuperen. Dejemos que la recuperen, pero se roban otra baliza. Dejemos que vaya por la baliza. No pasa nada, no pasa nada. Quizás lo matan. Se ha acabado. No pasó nada porque pues se acaba la batalla. Déjenme los comentarios. Si la gente está en el avión difícil y siguen diferencias entre los tífonos. Me parece que no duró mucho más el tífonos que tenía Fakim Units. Pero al principio la gente no estaba atacando. Este es mi lado. Pero también hay gente campeón bastante. Creo que salimos todos campeón. Pegamos ventaja, gente. Pegamos ventaja. Las cosas como son. Las cosas como son. Había más campeones en mi lado y en el otro lado había más maestros. Ya las cosas como son. Lamentando mucho es el matchmaking que funciona así. Dime qué tal piensas tú del matchmaking. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo mal. Lo veo mal. Ok. Voy a comenzar esta vez con el tífonos que tiene mierda. Esto es una batalla de clan, loco. Ah, no. Pero sí, lo más seguro es que sea gente de algún clan. de algún tipo de de escuadra me refiero, ¿sí? No va a salir de una vez porque lo más seguro es que me van a dar matanga. Ahí no va a poder accionar su su pay shift. pues no me lo veo mucho era la gente que tiene que tiene clan me parece ser. Me parece que es una escuadra o algo así. loco, no sé por qué este es un... Ok. Pensé que era otro enemigo pero no, es un... es un enemigo. Uh, me quedé pegado. Me voy a hacer atrás, me voy a hacer atrás pero siento como los bobos lentos. No sé qué está pasando gente, no sé qué está pasando. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Este es un buco? Vamos a hacer que huele, vamos a hacer que huele. Perfecto. Vamos a hacer que huele y vamos a accionar esto. Loco, pero... ¿Tienen todos esos glitch? No sé, me dio como lag a la final. Pero bien, es difícil. ¿Verdad? Difícil, gente. Teníamos el control de las cosas y de repente... No me quedo que ha pegado otra vez. Ok. Ok. Ok, me mataron. No pasa nada, no pasa nada. Lo siento, hermanito. No te puedo estar escondiendo toda la puta vida. loco, ¿todos van a estar aquí campeando? Ok. Si nadie, si nadie lo ayude, puede ser que no nos llevemos. Perfecto, aquí llegó alguien a joderme. Creo que es momento de sacar el titán. loco, loco, ¿por qué ese toche camina tan rápido, loco? loco, me agarró el titán este querida y me jodió el titán. ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Loco! ¡Listo, listo! ¿Por qué lo jodí yo ahora él? Vamos a aumentar el daño, vamos a aumentar el daño. Ah, no lo pude matar, loco. No lo pude matar, pues lo mató a alguien. Venga, ¿cómo perdí el titán tontamente? El otro caminaba muy rápido, me parece. Bueno, no sé. Bueno, si este cae, bueno, si este cae. Lo siento, ando para tu casa. Tú también vete para tu casa. Bueno, tú vete a volar con una marrita. Voy a matarme. Bueno, se hizo lo que se pudo. Hubo un momento donde tuvimos control de las balizas. Pero... Digamos que no se pudo hacer más nada, pues. Lastimosamente, creo que el fallo. No sé cómo, de parada no sé cómo. No me di cuenta. El aumince me puso encima del Arthur. Y me lo mató en instante. O sea, fue brutal la pérdida del Arthur. Y no me hizo mucho ali. Imagínense, no me hizo mucho ali que es primero. Vamos a ver a los aliados. Digamos, pero... 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 Además, maestro. Esto... Rango S. Bueno, mismo Rango S. Todos campeones. Loco. Todos campeones. Y nosotros casi que la mayoría... Maestro. O sea, el matchmaking. Para que ustedes vean que no es paja la gente que juego una... Juego dos batallas y me sale una normal y una contra clan. O sea, no es paja cuando les digo eso. Tiempo y me toca eso cuando juego en la madrugada. Piensa que estuvo en la madrugada. Bastante, bastante temprano. Bye, bye, gente.